Hola, soy Rosalía, y hoy vamos a hacer un tutorial de makeup. El look va a ser así como que natural, y va a ser con mi colección. Esta base es lo mejor de lo mejor, y mira que te digo una cosa, yo no uso base, solo como los detallitos, y ya. Esto es gloria, la verdad, o sea, es gloria. Lo difumino. Como que con el calor de las manos se absorbe el maquillaje en la piel, pero el concealer puso un poco más. Por aquí, así aquí. Me gusta que se vea como si casi no llevaras nada, como si, ay, que me he despertado así. Y luego, un poquito de contour. Entonces voy a mezclar estos dos. Es que cuando una como que se empieza a maquillar, yo me pongo arriba un poco, eh. Wow. Voy a coger estos colores, que son de la nueva colección. Quedará muy bien este, porque es como un marrón clarito. Marcando la cuenca. Y empiezo a marcar también por aquí. Para estilizar un poco la nariz y conectarla un poquito con los ojos. Me encanta. Y luego, los labios. Como que a mí me encanta pintarlo por fuera, que es un truco de la abuela. Le pongo un poquito de russi vu en el centro. Porque no es rubi vu a la russi vu. Me encantan. Lindo. Un poquito de mascara. Lo he pronunciado bien, eh. I'm gonna do too much. Es difícil como pararse. Saber decir, hasta aquí. Ya no pongo más. Le falta hacer un poco de rabillo. Este tono de aquí, que es el más oscurito, para alargar el ojo, muy recto. Yo creo que ahora podemos hacer contouring de la nariz. A mí me queda bien hacerla por aquí. No subir demasiado. Cojo el concealer. Es uno de los mejores inventos de la historia. Y me gusta porque no se ve como muy hecho. Simplemente te ayuda a sutilmente estilizar un poco. Ahora mismo el highlighter. Una de mis cosas favoritas. Así con brillito, que se note brilli brilli. Lo pongo justo en la punta. Donde la luz refleja y rebota. Digo, ah, ahí que es. Y ahora voy a hacer las cejas. Mira, yo estoy obsesa con esto. Lo cojo desde aquí. Y hace las cejas un poquito más tupidas. Yes. El momento del blush. Digamos que es en triángulo desde aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pues está justo aquí. Uso una brocha para que se sienta más natural. Voy a hacer ahora unos detallitos en las uñas. Como es un look de diario, yo creo que voy a poner simplemente los de aquí, sobre todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que May, mi amiga Nile Artist, apruebe este diseño. Es cute, por favor. Estoy muy orgullosa de este diseño. Nile Artist y todo ya. Nile Artist. Yes. Bueno, pues yo creo que esto ya está. Muchas gracias a todos por estar aquí, por mirar este vídeo. Y os mando todo mi amor, muchos besitos. Y os quiero mucho. Ya os quiero mucho. ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos días!